Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo abordaremos lo que es manejo de teclado y manejo de LCD en mono básico. El objetivo es explicar qué es, cómo funciona, demostrar cómo utilizarlo en una aplicación básica en C y entender por qué es importante aprender a utilizarlos. Iniciemos por buscar qué es un teclado matricial. Circuitoselectrónicos.org define un teclado matricial como un simple arreglo de botones conectados en filas y columnas, de modo que se pueden leer varios botones con el mínimo número de pines requeridos. Un teclado matricial 4x4 ocupa 4 líneas en las filas y 4 líneas en las columnas. Bueno, saber.com nos establece que existían o existen teclados lineales, los cuales se refieren a los teclados de una computadora que requieren una constante presión para comprimir cada tecla. En este caso no sería el mejor ejemplo porque el teclado de una computadora sigue siendo un teclado matricial, solo que trabaja con una membrana o teclados de membrana. Pero lo que se quiere resaltar de los teclados lineales es que eran teclados que utilizaban un común y una tecla o un hilo por cada tecla. Por eso la importancia de un teclado matricial. ¿Por qué utilizar un teclado matricial? Porque a medida que crece la cantidad de teclas disminuye la cantidad de líneas en relación a los teclados lineales que se necesitan para poder censar al teclado. En otras palabras, veamos acá. Un teclado matricial tiene normalmente, si es 4x4, tiene 16 teclas y utiliza solamente 8 líneas. Mientras que un teclado lineal utilizaría 16 líneas para controlar las 16 teclas. Ahora abordemos lo que es la LCD. LCD son las siglas en inglés de Liquid Crystal Display, representación visual por cristal líquido. Sistema que utiliza determinadas pantallas electrónicas para mostrar información visual. Es el mismo nombre que reciben las pantallas de televisión, pero un LCD normalmente está más relacionada, cuando hablamos en electrónica, con algo como este. Un dispositivo de visualización de caracteres, que puede venir tanto a 8 bits de datos, como serial, y de 2x15, como 4x40, que es normalmente el tamaño máximo. También existen LCDs que son de matriz de punto, pero esas nos las tocaremos en este curso. En este caso vamos a crear el proyecto para la utilización del teclado matricial y la LCD. Creamos nuevo proyecto, le damos siguiente, seleccionamos la familia, PIC de la serie 18, buscamos el PIC, PIC 18F4550, damos clic en siguiente. Seleccionamos la herramienta, acumulador, siguiente, seleccionamos el compilador, XC8, siguiente, colocamos un nombre, yo lo voy a llamar teclado ILCD, finish. Creamos el código principal en C, si no les aparece, otros, C, C, Source, Field, o C, Main, Field, que también es importante, o mejor. Le ponemos un nombre, como de costumbre me gusta que el nombre sea el mismo que el del proyecto, entonces teclado ILCD, finish, aparece la descripción de nuestro programa, aparece la instrucción Main, le voy a quitar los argumentos a la instrucción Main porque no los vamos a utilizar. Voy a quitar el Int al comienzo, le voy a colocar Void, y por ende no hace falta un Return. Tenemos que agregar los bits de configuración, que en este caso me los voy a importar de otro proyecto que ya funcione. Copio todo, selecciono todo con A, CTRL A, selecciono, copio todo con CTRL C, colapso los proyectos, clic derecho en Hader, Field, nuevo, me voy a ir por otros, pero lo pueden hacer si ya tienen la extensión directo. Seleccionan C, Hader, Field, siguiente, le colocamos un nombre, config.h, finish, y en este caso voy a eliminar todo lo que se creó, y voy a pegar lo que copié. Voy a cerrar el anterior, y tengo que agregar el config.h, numeral include, espacio, aparece automáticamente el header, config.h. Enter, ya tengo agregado el config.h, tengo que incluir el pic, y recordamos que cuando estamos trabajando en C, debemos agregar la librería que es .h, o sea, un header. Cuando estamos trabajando en Assemble, lo hacemos con la librería .inc, y hasta ahí ya tenemos preparado nuestro código. Voy a cerrar los proyectos anteriores, y lo primero que voy a crear es una subrutina llamada Inkey para poder obtener información del teclado. Le podría decir teclado, o podría colocarle cualquier otro nombre, pero lo voy a llamar Inkey. Podemos ver lo más básico de la rutina Inkey, char, Inkey, void, return, set, y para terminar de formularla necesitamos ver el hardware. Para eso vamos a crear un proyecto en Proteus, nuevo, le voy a colocar el mismo nombre, teclado y lcd, y voy a buscar la carpeta donde está guardado. He encontrado la carpeta, recuerda que todo esto será publicado en el repositorio. Siguiente, recuerda colocar el esquemático en default, en este caso no vamos a utilizar psdlayado. Siguiente, y voy a decir que no voy a colocar ningún firmware porque voy a cargar el firmware directamente dentro de la memoria del PIC, y voy a tener que agregar el PIC a pie. Finish. Lo primero que vamos a buscar es el PIC, 18F4550. Lo siguiente que vamos a buscar es el teclado. La palabra más fácil para encontrar el teclado es K-Pack, pero yo lo busqué como Matrix, porque está relacionado con Matrix. Y tenemos tanto el teclado de una calculadora, como el teclado de un teléfono, como el de una calculadora pequeña, y un teclado vacío que podemos configurar en las letras. Pero en este caso, este último es lineal, o aparentemente pareciera que es lineal. Todos ellos son elementos activos. Yo en particular voy a elegir el K-Pack Small Call. Teclado a un lado, PIC al otro, y me falta el LCD. Lo más normal es utilizar una LCD LM016 o una 017, que son LCDs alfanuméricas de 16x2. Reordena un poco el circuito. Y recuerden que para utilizar el teclado tenemos que tener una parte como salida y una parte como entrada. La parte que es entrada, en la vida real, puede ser manipulada con las resistencias de pull-oop encendidas. Pero en Proteus hemos visto que tienen normalmente defectos estas resistencias de pull-oop. Y por tanto tenemos que colocarles las resistencias de pull-oop forzadas. Buscamos la resistencia genérica y coloquemos los cables de la siguiente manera. Primera línea con RB0. Segunda línea con RB1. Tercera línea con RB2. Y la última línea con RB3. Aunque está invertido, aquí dice 4, 3, 2, 1. Realmente lo estoy colocando RB0, RB1, RB2, RB3. Eso no va a importar al final de cuentas porque vamos a saber cómo está conectado. Vamos a necesitar nuestras resistencias de pull-oop. Y comenzamos de R4 a D. Voy a mover las resistencias de pull-oop. Y voy a mover un poco el teclado. RB5 a C, RB6 a B y RB7 a A. Ahora conecto mis resistencias de pull-oop. Una para cada línea. Y colocamos una etiqueta que marca el punto común con todos. Y a esa etiqueta le ponemos el mismo valor de la alimentación del PIC. BDD. Adicionalmente a eso voy a utilizar la herramienta para rotar. Botón del lado derecho, rotar con agujas del reloj y listo. Otro PIN que va de DDD es el Master Clear. Ahora, una de las cosas que nos importa mucho es la lógica que vamos a utilizar. Por la forma en que lo conectamos, los ceros los vamos a hacer rotar en RB0, 1, 2 y 3. Y los unos los vamos a leer siempre en RB4, 5 y 6. Y va a haber una sola línea en 0. Y dependiendo de eso, obtendremos la diferencia por lo menos, por dar un ejemplo. Si colocamos más, tendríamos el RB0 en 0 porque está controlado por hardware y el RB4 en 0 porque está pasando el 0 a través de la línea. Si oprimiéramos 3, entonces tendríamos el RB1 en 0 y el RB5 en 0. Comencemos a armar entonces nuestra descripción de caso. ¿Cómo va a funcionar esto? Se supone que nuestro puerto B tiene que estar configurado de una manera de entrada y salida específica. Cambié la declaración del PIC de 18F4550 a PIC 18F4550. Nuestra Routing Key lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que el Trich esté bien configurado. Y como ya dijimos, nuestra parte alta va a ser entrada y nuestra parte baja va a ser salida. Acto seguido damos configuración inicial al puerto, donde en este caso vamos a configurar 0B1111, que son la parte alta, que son entradas, así que no nos importan. 1110, donde son la parte baja, donde están en 1 y solamente debe haber un solo 0 a la vez. Y hacemos las cuatro comparaciones respectivas posibles para el caso en el que el RB0 es 0. Primera pregunta, ¿RB4 igual a 0? Copiamos y pegamos. RB5 igual a 0, RB6 igual a 0, RB7 igual a 0. Tenemos que devolver una variable o en su defecto 16. Voy a crear una variable local para este señor, el cual va a empezar en 16 por defecto. Y va a estar guardado en el Return ese valor 16. O sea, vamos a devolver lo que haya guardado en 16. Ahora, completamos el ciclo. Si RB4 fuese 0, quiere decir que está activada la primera línea con la primera línea y sería el símbolo más. Hay que definir cada uno de estos símbolos para darle un valor. Yo lo voy a definir de la siguiente manera. División lo voy a llamar 10. Multiplicación lo voy a llamar 11. Resta lo voy a llamar 12. Suma lo voy a llamar 12 más 1. Igual lo voy a llamar 14. Y on lo voy a llamar 15. Entonces, en este caso, RB0 con RB4 en 0 sería RB0 con RB4 en 0. El más que es 3. Siguiente caso, si no fuese ese sino que fuese el siguiente, sería 14. Siguiente caso, debemos rectificar el anterior. El primer caso es, estamos evaluando toda esta línea. Chucky, 12, 11 y 10. 12, 11 y 10. Con el primer caso. Ahora, copiamos todos esos casos 4 veces. Pero vamos a ir paso a paso. Ya no sería así, sino de la siguiente manera. Corriendo el 0 un espacio más. Estaríamos evaluando ahora esta línea. Y estaríamos hablando que el primer valor sería 14. El segundo valor sería 3, 6 y por último 9. Siguiente caso sería, cambiando acá, 0, 1, 1. Y estaríamos hablando de esta línea. Y veríamos que el primer caso sería 0. El siguiente 2. El tercer caso sería 5. Y el último caso sería 8. Para finalizar, sería el caso donde sería 0, 1, 1, 1. Que sería evaluar la última línea. Y entonces tendríamos, acá en el primer valor, 15. Segundo valor, 1. Tercer valor, 4. Y el último valor, 7. Por la forma en la que están conectadas las distintas líneas. Para probar este código, que es nada más la parte del teclado matricial. Tenemos que colocar una lógica de programa en el menu. Como siempre, voy a empezar colocando el OSCON en 8 MHz. Ya esto deberíamos saberlo de memoria. El primero es del SLEEP. Los siguientes 3 son la velocidad del oscilador interno, 8 MHz. Cuando está colocado en 1, 1, 1. Los siguientes 2 son de la estabilidad del cristal. No nos importa. Y los últimos 2 seleccionan el tipo de oscilador. Y en este caso, tener el primero de los últimos 2 en 1. Indica que el oscilador es interno. Y el segundo se coloca en 0 para disminuir probabilidades de ropa. Debemos configurar la mayoría de nuestros puertos como digitales. Porque en este caso no tenemos entradas analógicas. Y eso se hace con el ADCON 1. Y hemos establecido en las clases anteriores que el ADCON 1 debe estar configurado a todo en 1 para digital. También podríamos decir la parte alta en 0. Y la parte baja en 1 para todo el puerto en digital. ¿Qué cambia entre un caso y el otro? Que los valores de referencia del ADCON van a estar a BCC y BSS. O que van a estar a los valores de referencia que aparecen en los pines del PIC. Que sería RA2 como valor de referencia negativo. Y RA3 como valor de referencia positivo. De todas maneras la descripción del registro la puedes revisar en el datasheet del PIC. Después de eso simplemente vamos a hacer un port D. Puerto D igual a un INC. Y vamos a censar el teclado y vamos a devolver el valor. Pero eso debería estar colocado dentro de nuestro while infinito. Y por otro lado nos hace falta configurar el Trish del puerto D. Todo el puerto D configurado como salida igual a 0. Compilemos el código. Compila sin problemas. Copiemos la ruta. Control C para copiar. Vayamos a nuestro PIC. Control V para pegar. 8 MHz. Ok. Y damos play. Aquí podemos visualizar que cada cierto tiempo él está haciendo la comprobación. Claro, esto pasa suficientemente rápido como para que nosotros no nos demos cuenta de que está ocurriendo. Y lo está haciendo a cada instante. Vean que llevamos rato grabando video. Y sin embargo aquí aparece 0.50. O sea no ha pasado ni un segundo dentro del PIC. Y él sigue marcando 16 como salida. Si nosotros marcamos 2, vean que la salida se mantiene en 2. Y si lo soltamos, vuelve a 16. Si marcamos más, la salida se convierte en 8 y 4, 12 y 1. Serían 12 más 1. Si colocamos 0, nuestra salida se convierte en 0. Y de esa manera tenemos un teclado matricial montado. Acto seguido sería conectar la LCD. Y la colección que vamos a realizar va a ser la siguiente. Vamos a necesitar un potenciómetro. Siempre me gusta utilizar el potenciómetro activo. Colocar acá. Voy a colocar alimentación positiva por un lado. Alimentación negativa por el otro. Y salida a BE. Ahí colocar las etiquetas respectivas. Dijimos que la superior era BDD. Y la inferior la llamamos BSS. Tendríamos el potenciómetro conectado de la siguiente manera. Ahora, vamos a utilizar una librería que nos permite conectar la LCD a 4 hilos. Y utilizar RS y Enable conectados al PIC y RW siempre a BCS. Conectamos entonces BCS a RW. Y por referencia vamos a asegurarnos que BCS está conectado a Tierra o a Neutro en este caso. Podríamos utilizar cualquiera de los bits del PIC para hacer la conexión con la pantalla LCD y configurarlo dentro de la librería. Pero en este caso lo voy a hacer de la manera más común que se hace, que sería la siguiente. 7.7 6.6 5.5 4.4 Enable con 3 Y RS con 2 del puerto de la pantalla. Ahora, el procedimiento para importar una librería sería primero ubicar la librería que queremos utilizar. Esta librería se llama flexlcd.h. Hay que copiarla. Ir a la carpeta de nuestro proyecto, que en este caso el proyecto se llama teclado ilcd.x. Pegar la librería. Ir a nuestro proyecto en el MPLAB y decirle que vamos a agregar un elemento existente. Buscamos la librería flexlcd.h. Quiero resaltar que todas las LCD tienen una tabla de caracteres como la siguiente, donde aparecen los 4 bits superiores del dato y los 4 bits inferiores. E incluso permite pasarlos de 4 y 4. Por eso es que se puede utilizar a 4 líneas de datos solamente y es como normalmente se utiliza. Si nosotros queremos imprimir el 0, tendríamos que enviar primero el dato 0011 y luego el dato 0000. Es importante resaltar que si comparamos esto con el código ASCII, debemos resaltar que el código ASCII es, en sus siglas en inglés, American Standard Code for Information Interchange. O en otras palabras, código americano, entre comillas estadounidense, entre paréntesis estadounidense, estándar para el intercambio de información y se pronuncia ASCII. Veamos más de cerca una de las tablas ASCII. Si buscamos el 0, dice que es 48. Si revisamos acá, tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Se supone que este último es 8. Y después tenemos aquí 1, 1, 16 y 32. 16 más 32 es igual a 48. Y podemos observar que concuerdan perfectamente. Seguro te estás preguntando entonces, ¿para qué estoy explicando todo esto? ¿Es que acaso es importante saberlo? Pues, como tenemos que estudiar qué hace la librería, pues es importante saber que todo esto que está acá, dentro del microchip, que pertenece a la memoria LCD, está en ASCII y está guardado dentro del LCD. Por tanto, será mucho más fácil entender esta librería al saber eso. Por otro lado, hay instrucciones especiales para los caracteres especiales, eso lo estaremos viendo en otro video. Veamos la librería. Tenemos flexlcd.h, inicio de las definiciones y definiciones. Y acá podremos ver un fin de las definiciones, o de if. Tiene definido una frecuencia de 8 MHz. Acá, uno modifica la frecuencia del cristal dependiendo de la frecuencia que estemos utilizando. En mi caso, yo uso 8 MHz y ya está definida por defecto. La librería fue desarrollada por el señor Héctor Ramos. No tengo más información de él ni de dónde es, pero le agradezco un montón al señor Héctor Ramos. Y tiene definido LCDRD como RD7, TrishD como TrishD7. Recuerda que si esto te llega a dar error, tienes que colocar de la siguiente manera, por dbit RD7. Y de esa manera no debería darte error. En mi caso, porque el pic lo soporta y la compilación de este código lo soporta, lo voy a dejar tal cual como está. Entonces, hay que configurar a D7, D6, D5 y D4 del LCD. Hay que configurar el Enable y el RS de la LCD. Y obviamente hay que configurar los Trish de cada uno de ellos para poder convertirlos en entradas o salidas dependiendo de las necesidades del software. Existen comandos disponibles para líneas de comando interno, que son mover la LCD a las distintas líneas de escritura, limpiar la LCD, podemos colocar tanto el comando en uno o utilizar el comando LCDClean. Devolver el carril de impresión al comienzo, apagar el cursor, resaltar el cursor abajo, hacer que el cursor blinquee, mover el cursor a la izquierda, mover el cursor a la derecha, tal cual como lo haríamos con una computadora. Encender la LCD, apagar la LCD, viceversa, apagar la LCD, encender la LCD y desplazar lo que hay en la LCD hacia la izquierda o hacia la derecha. Por otro lado, el LCD tiene distintos métodos, los cuales, LCDInit se utiliza para arrancar el LCD, LCDOut se utiliza para imprimir dentro de la LCD un valor específico. En otras palabras, un texto resaltado entre comillas. LCDOut2 permite escribir directamente un buffer. Ve que en este caso, el primero dice que es un buffer constante y el segundo es un buffer variable. LCDOut2 es el que se utilizará en conjunto con un registro o un buffer para poder imprimir variables o valores en la LCD. LCDCharCP es una instrucción que se utiliza normalmente de forma interna. Y LCDSMD es la instrucción que ejecuta los distintos comandos que existen allá arriba. Veamos que hace la rutina LCDInit. Lo único que hace es colocar los Trish en salida y los valores del LCD en cerro. Del todo las definiciones que ya hicimos. Genera cierta cantidad de retardos. Ojo, para que esto funcione tienes que tener actualizada tu versión del XC8. Porque hay ciertas versiones de XC8 que dan error si no están actualizadas estas instrucciones. Y después de eso, comienza a colocar valores en el LCD para generar un comando específico de inicialización. Ve que envía cuatro veces un dato. O sea, envía cuatro veces esta rutina. Después de eso, envía una vez esta otra rutina. Y por último, genera la impresión, o mejor dicho, el comando 40, el comando 16, el comando 1 y el comando 15. De los cuales, el comando 40 no está definido. El comando 16 es mover el cursor hacia la izquierda. El comando 1 es limpiar la LCD. Y el comando 15 es hacer que el cursor blinquee. Y de esa manera terminaría de inicializar la LCD. El LCD Out controla donde va a escribir utilizando los comandos anteriores de posicionamiento. Y cargan el buffer y utiliza el comando que dijimos que era interno, que era el que imprimía carácter por carácter. La impresión de cada uno hasta completar el buffer. El LCD Out 2 hace exactamente lo mismo con la única diferencia de que el buffer no es constante. Y el LCD Char CP, que es el que realmente hace la impresión. Se puede ver que toma el valor del dato, obtiene un bit del dato y lo desplaza hacia el primer valor de CP. Y lo guarda en LCD RD7. Hace lo mismo con el 6, con el 5 y con el 4. Por lo tanto está tomando el valor ASCII del dato y lo está separando en su valor ALT. Y después en su valor Bajo. Envía el valor ALT. Activa el ENABLE. Desactiva el ENABLE. Envía el valor Bajo. Activa el ENABLE. Desactiva el ENABLE. Y de esa manera el LCD entiende que le escribieron un dato. El comando hace exactamente lo mismo. Con la única diferencia de que el RS, en el caso de los datos iniciales, estaba activo. Y en el caso del comando, el RS está inactivo. Eso es lo que cambia. Guardamos los cambios. Eliminamos el TrishD que habíamos declarado acá porque ahora el TrishD lo va a comandar al LCD. Necesitamos una variable donde se guarde el valor del INK. Y para eso vamos a ayudarnos con una variable de tipo BUFF. De la siguiente manera debería bastar. Una variable de tipo CHAR, porque se supone que está en código ASCII. Con nombre BUFFER que tiene 20 posiciones. Y vamos a utilizar una instrucción SPRINT como esta que pertenece al conjunto de instrucciones que están contenidas dentro de la librería STD. Es importante tener la librería STD. Aquí podemos ver lo que ella espera recibir. Ella necesita recibir una variable donde va a guardar el resultado y los resultados que está recibiendo. Así que con una instrucción como esta, SPRINT DEF, BUFFER, INK, debería mostrar en el LCD el valor de este señor. Adicionalmente podemos colocarle una directiva que permite decir cuántos decimales queremos mostrar. Y podemos colocar decimales o flotantes. Y el SPRINT se encargaría de hacer la conversión para que el LCD lo entienda. Y con este señor que está acá deberíamos poder concatenar la información. De todas maneras hay que verificar si funciona. Primero hay que hacer un LCD I. Iniciamos el LCD I. Después hacemos un LCD PRIX. O mejor dicho, un LCD AUD. Donde acá nos especifica que tenemos que indicar la posición en Y y la posición en X. Yo lo voy a colocar en 1,1, el BUFFER. Y en este caso el BUFFER lo voy a llamar BUFFER. De esta manera estamos tomando lo que hay en el INK, copiándolo al BUFFER y enviándolo hacia la LCD. Ya con esto deberíamos tener por lo menos un número en la pantalla del LCD. Es importante después de que se imprime en la LCD, colocar un DELAY para evitar que se puedan alterar los valores que se están copiando dentro del LCD. Aunque eso se supone que ya los contemplen las instrucciones que están dentro de la librería, como lo vimos hace rato. Usamos un DELAY MS100 y es necesario limpiar la LCD con la instrucción LCD CLEAR dentro de la operación o método LCD COMMAND o CMD. Pero en este caso, como no quiero que se esté borrando a mucha velocidad, voy a colocar la clave un segundo de retardo antes de limpiar. Y como se va a ejecutar inmediatamente la instrucción de arriba, no se debería notar el brillo. Solo por seguridad vamos a colocar un LCD CLEAR al comienzo. Es importante resaltar que cuando estamos utilizando la instrucción, ese printf en el segundo espacio, se coloca normalmente el valor de lo que se quiere configurar para el tercer espacio. Y se puede colocar cualquier texto. Pero tienes que tomar en cuenta que si esto supera la cantidad de líneas que tiene el LCD para mostrar, simplemente será truncado. Pero se puede colocar algo como esto. Compilamos, ya tenemos la dirección de nuestro pin. Ejecutamos y podemos ver lo que muestra la LCD. Si marcamos 2, sale 2. Si marcamos 6, sale 6. Pero hay que tomar en cuenta un detalle que es los retardos que colocamos dentro de nuestra rutina. De esta manera, espero que tengas las herramientas suficientes para poder utilizar un teclado matricial y asociarlo a una pantalla LCD y mostrar los mensajes que desees de las variables que desees.